No se han tirado, no me olvido ese día Y una vieja chistada decía Que Brasil no es un día Que decía que se han tirado Si se la voy en la cancha y no jugando Es bendito de la guerra No se han tirado, no me olvido ese día Y una vieja chistada decía Que Brasil no es un día Que decía que se han tirado Si se la voy en la cancha y no jugando Es bendito de la guerra ¡Bien! No se han tirado, no me olvido ese día Y una vieja chistada decía Que Brasil no es un día Que decía que se han tirado Si se la voy en la cancha y no jugando Que Brasil no es un día Que Brasil no es un día Que Brasil no es un día ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!